y dos. Iniciamos con las noticias del cantón. El mal paso ubicado en Metapan fue el escenario de una serie de allanamientos por parte de la Fiscalía General a cinco lujosas viviendas vinculadas a dos supuestos narcotraficantes detenidos el fin de semana con cocaína. En las propiedades ubicadas en una zona rural fronteriza con Guatemala, fueron encontrados restos de droga, municiones y dinero. Hoy precisamente fue presentado el requerimiento en contra de estas dos personas. Inmar Batres dio seguimiento a esta diligencia, pero primero veamos qué han dicho las autoridades policiales y de seguridad sobre este caso. Muy buenas noches, más adelante les estaremos mostrando bajo qué acusación Fiscalía General de la República imputa a estos dos presuntos narcotraficantes. Muy bien, Inmar, en unos minutos nos enlazamos nuevamente contigo, veamos la nota de qué es lo que dijeron las autoridades. Elmer Renan López y Josué Quicada Martínez son los dos sujetos que se conducían en un vehículo particular con 160 kilos de cocaína que fueron capturados el fin de semana en Lourdes, Colón. Tras un dispositivo policial, el director de la PNC confirmó que estas personas están ligadas a uno de los cárteles de la droga que opera en el occidente. Efectivamente podrían serlo, lo vamos a confirmar. Son estructuras que son pagadas por los grandes carteles para trasladar droga de un lugar a otro porque cuando se trata de cantidades de droga de esa magnitud siempre son para el tráfico internacional. Se realizaron varios allanamientos en residencias de lujo ubicadas en Metapan a donde se suponía llegaría el lote de la droga incautada. Ahí se encontró municiones de diferente calibre, 3 mil dólares en efectivo, materiales para empaquetar droga y un vehículo tipo pick-up según confirmó la fiscal del caso. Nosotros creemos que en los allanamientos vamos a obtener información importante que nos ayude a completar el caso que estamos operando. ¿Cuántas son las viviendas que están ligadas? No, todavía no le puedo decir, pero nosotros estamos allanando al menos cinco viviendas. Es una estructura que opera desde la zona oriental hasta la occidental y se le ha seguido la pista desde hace mucho tiempo, dice el ministro de justicia. Este grupo en particular se le ha venido dando seguimiento y la intervención que produjo el hallazgo el pasado fin de semana, pues no fue una cuestión fortuita, es decir, ya había pues todo un trabajo previo. La investigación está abierta y la policía no descarta más detenciones de personas involucradas en el caso. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Muy bien, ahora sí, Inmar, vamos contigo, adelante. Muy buenas noches nuevamente, así es, estas dos personas que fueron detenidas el domingo, hoy fueron acusadas formalmente por Fiscalía General de la República por presunto tráfico ilícito de drogas y les adelantamos que desde ya uno de ellos admitió que dentro del vehículo transportaban cocaína. Escuchemos. ¿Y ya sabía que llevaban? Sí, claro. ¿Hacia dónde la llevaban? Ya no le puedo decir. ¿Hacia metapones? Supuestamente, sí. ¿Cuánto le pagaban a usted por trasladar esas drogas? No puedo decirle. Es la declaración de Elmer Renan López tras los señalamientos de presunto tráfico de drogas. Él, junto a Josué Liceo Quijada, fue capturado el domingo en el municipio de Colón cuando transportaban al menos 160 kilogramos de cocaína, según las autoridades policiales. La Fiscalía los acusó formalmente en el juzgado Quinto de Paz. ¿De dónde es originario usted? De Metapán. ¿De Metapán? Ajá. ¿Y a usted le habían contratado? ¿Cuánto le iban a pagar? No les puedo decir. ¿Y a qué se dedicaba usted? El ganadero. Hay cosas que le pasan a uno. ¿Cómo? Son cosas que le pasan a uno. ¿Y cuánto le ofrecieron? ¿En dinero? No les puedo decir. Esta detención derivó en allanamientos en viviendas en Metapán. La Fiscalía no descarta que la droga se pretendía traficar hacia Guatemala. Fueron en total cuatro viviendas las allanadas. En dos de ellas, pues, se encontró una gran cantidad de municiones, así como también se incautó más de tres mil dólares. Se encontró además en las viviendas partículas de droga cocaína, es decir, las viviendas han estado en contacto con ese tipo de droga. El abogado defensor, pese a que su cliente aceptó que tenía conocimiento, que transportaba cocaína, dijo que iba a estudiar el caso para desmentir las acusaciones. Hasta ahorita ellos no han aceptado absolutamente nada. estamos preparando la estrategia de defensa, es una defensa eminentemente técnica. Nada más eso. La audiencia en contra de estos detenidos se realizará el próximo jueves a las 10 de la mañana en San Salvador. y Fiscalía General de la República pedirá que los acusados continúen bajo prisión. Bueno, eso es lo que sucedió ahora en los juzgados, mientras que las autoridades policiales todavía no han podido desmentir si estas personas tenían relación con el cartel de Texixtepec, que por supuesto estaremos en la audiencia y le estaremos dando todos los detalles de esta primera etapa del proceso judicial.